Hola, soy Javier Borrocal, soy abogado, socio del despacho Santiago Median Abogados y participo en el módulo jurídico del Master MIP y a mí me toca en concreto la parte relativa a la puesta en marcha del negocio digital. Se trata de evaluar efectivamente cómo operan las herramientas jurídicas en todo el proceso desde la creación hasta la puesta en marcha de una empresa y en el entorno jurídico digital.